El torneo, arranca el torneo, comienza el 16 como está pactado, hay varias posiciones respecto a lo que dice Favol, una de ellas la tiene Mauricio Soria, una de ellas la tiene Cristian Díaz y vamos a escuchar lo que hablan los técnicos respecto a este tema. Bueno, yo creo que Favol debe tener bien estudiado todo el tema, habrá hablado con los jugadores, habrá tenido seguramente una visión de lo que es en este momento los problemas que hay con los futbolistas y los clubes y tomará su decisión. O sea, nosotros lo que hacemos en los clubes es tratar de preparar a los futbolistas para que estén, el día que nos indiquen de jugar, estén preparados como para que lo hagamos. No debería existir deuda de nadie, sería lo ideal, no me parece que esté mal, siempre hay formas de hacerlo, viste que se pelea uno con el otro, acá es muy habitual que lo más fácil sea pelearse, pero los clubes tienen obligación, las obligaciones se deben cumplir, si vos querés un fútbol más serio me parece bien. No sé cuáles son los caminos, si lo que yo pediría es que no se peleen, que no todo sea un quilombo, que puedan hacerlo de una manera lógica, porque verdad, el año pasado, incluido nosotros, hubo muchos clubes con muchísimos problemas, algunos por ahí sin necesidad y Favol que defiendan a los futbolistas, como yo digo, debería en esta defenderlo a muerte, me parece muy bien, como también debería haber defendido cuando jugamos cinco seis partidos una semana. Creo que todo debería ser en defensa del futbolista, el principal actor de todas estas historias es el futbolista, y el futbolista se lo debe cuidar, con el tema de salario como corresponde, y también se lo debe cuidar desde la competencia, no esa locura que tuvimos a fin de año, donde yo no escuché a nadie de Favol decir nada, me parece que en todos los casos debería haberse pronunciado. Y la verdad no me gustaría tener ningún criterio porque no sé lo que pasó, lo que solamente vi ayer que hay mucho comunicado de los clubes que van a apoyar el jugar, para mí lo importante es jugar muchachos, tenemos Copa América, tenemos Libertadores, tenemos Sudamérica, si ustedes se dan cuenta, los países vecinos ya han arrancado su campeonato, y nosotros también nos hemos arrancado, entonces lo que tenemos que hacer es unificar el país, ser unidos, hablar de fútbol, no hablar de parate, o que se pare el campeonato por algunas cosas, esperemos que puedan solucionar una mesa de diálogo, y que haya fútbol. Bueno, lo que uno desea es obviamente que como espectador, como periodismo, que el fútbol comience, porque obviamente nos encanta que la pelota ruede, pero también es cierto que las condiciones tienen que ser más favorables para los jugadores, para los técnicos, para los actores en realidad, y lo que dice Cristian Díaz es cierto, sería lo ideal, lo dijo también Jair Torrico, que nadie deba nada, que todos paguen como cualquier otro trabajo a fin de mes, pum, y te pagan, porque el futbolista, más allá de que gane bien o que gane mal, uno también se endeuda en base a lo que genera, no sé, la verdad, compra una casa en Madrid, y el tipo gana 20 mil dólares, pero tiene que pagar 15 mil, ¿me entiendes? O sea, uno entiende y uno calcula su vida en base a lo que sabe que le va a ingresar, y de pronto la plata a principio, a final de mes, mejor dicho, no te alcanza más allá de lo que ganes, y es la realidad, pero la realidad es que el compromiso que tú firmas con un club, tiene que cumplirse, y los clubes no pueden estar debiendo 1, 2, 3, 5, 6, 11 meses, como también pasa, sabemos el tema de Bilzer Man, que es un tema aparte, porque está tratando de hacer lo que se puede, con un equipo que está destinado a desaparecer por las deudas, han logrado flotar, los problemas no han terminado, pero aún así, es complicado para estos clubes, ahora, también se ha hablado mucho del fair play financiero, porque en Bolivia se pagan sueldos muy distintos a la realidad del país, esto no es una mentira, es una realidad, y creo que todos lo sabemos, pero hasta que se pueda regular eso, seguramente van a continuar habiendo este tipo de problemas. ¿Para el fútbol soluciona? Yo creo que no, pero me parece una medida que no está del todo descabellada, porque así presionas a los clubes a que paguen, pero sería hermoso que también aparezca a favor, y los defensores de los jugadores, cuando se trata de jugadores individuales, jugadores que no están en equipos representativos, caso Tomayapo, por ejemplo, que el año pasado salieron a parar y nadie les tiró un peso de bola, sería importante que se mira con la misma vara absolutamente a todos los jugadores, a todos los futbolistas, a todos los técnicos y a todos los protagonistas del fútbol. Gracias.